Hey, buenas a todos, aquí WillyRez comentando y os traigo gameplay de Black Ops 2 Y como estáis viendo, se trata de una partida de duelo por equipos en el mapa de cargo Y sí, como estáis viendo en el título, son más de 50 bajas, es mi mejor partida que he hecho hasta ahora en este modo de juego Y bueno, de hecho creo que hice algo similar en el Black Ops 1 Pero bueno, aquí estamos en el Black Ops 2, como ya sabéis, son 75 bajas en las cuales yo maté más de 50 Lo cual significa que fue una auténtica masacre Y bueno, la jugué con la Vector, con silenciador, llevaba empuñadura Y como vais a ver, es constantemente matar, matar y matar Es una locura de gameplay Y también estaréis viendo las rachas de bajas, ¿no? Diréis, ostras, o sea, digamos que sacarse una, bueno, un lodestar en este modo de juego es una locura Y os voy a explicar simplemente por qué, porque te dan 100 puntos Es el modo de juego en el que más cuesta sacarte las rachas, ya que al darte 100 puntos Pues no hay ninguna otra forma, ni hay objetivos, no hay nada más que matar Y como os digo, no hay ningún otro objetivo Entonces, mmm, no puedes sacar puntos cogiendo banderas No puedes sacar puntos, por ejemplo, no sé, recogiendo chapitas con baja confirmada Aquí es simplemente matar, matar y matar Lo cual significa que tienes que hacerte una racha de 15 para sacarte el lodestar Una racha de 15 con tu arma Tú, o sea, es más de la mitad de una MOAP, ¿no? Del Morgorfer 3 Es una burrada Y, bueno, os voy a explicar más o menos por qué me cogí esta clase Básicamente es que quería ir bastante a por los enemigos Pero sin embargo, obviamente, que no supiesen dónde estaba Que es la, bueno, es la clave de infiltrarse, ¿no? No quería ir muy, digamos que así de frente Porque en un mapa como es este a larga distancia no tiene ningún sentido Así que por eso me puse a silenciar ahora en la Vector Que es como me gusta llevarla La verdad es que es una arma de los subfusiles Es con una de las que me encuentro más cómoda De hecho, es de las que más me gustan Ya sé que otra y otras mejores y demás Pero, bueno, a mí personalmente me gusta bastante Entonces, bueno, como, bueno, enfoque más o menos esta partida Como veis, estaba todo el rato metiéndome donde no estaban mis compañeros Lo cual significa que ahí iban a estar los enemigos O sea, aquí ves que me disparan por un lado, le hago el lío a ese Y consigo matar a uno justamente a la vez que mato a otro con la granada Sé que había más gente ahí arriba porque estaban disparando antes Y tiré una granada a ver si sonaba la flauta Y sonó justamente al que estaba campeando ahí en la bandera Y saqué el Lodestar, el único No os creéis que todas las bajas van a ser con el Lodestar Porque con el Lodestar maté Pero digamos que no fue nada exagerado Simplemente me ayudó a sacarme los perros Hice unas 6, 7, quizás 9 o 10 bajas Pero no dijo, vamos, ni de lejos Ni de lejos hice muchas más bajas El caso, ahora es cuando vais a ver que los perros se hinchan a matar Yo intento, bueno, mi tarea más o menos ahora es simplemente Que los perros se pongan a matar Yo simplemente tengo que hacer push Es decir, bueno, empujar más o menos por un lado Para que los aliados no reaparezcan, los enemigos no reaparezcan en esta zona Y puedan reaparecer todo el rato en el mismo sitio Y que los perros se hinchen a matar Que es básicamente lo que quería Y eso es más o menos lo que estaba haciendo Por eso estaba empujando por esta zona del edificio Y ahora vais a ver como los perros Hacen ahora una killfeed de 4, de 5 Mirad, 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 5 bajas seguidas que se hacen los perros 5 de los 6 enemigos que había Justamente me da para sacar el enjambre Y lo tiré rápidamente porque se iba a acabar ya prácticamente la partida Ojo, veo a uno que estaba ahí campeando encima Para que no le matasen las No le matasen los perros Y le tiro la granada, le mato con la granada Y aquí ya comienza la locura Y diréis, ostras Y que bien, no, ostras, no has muerto toda la partida No Ahora vais a ver que el final de la partida Es cuando ya meto la pata hasta el fondo Veis que estaba por aquí Racha de no sé cuántos que llevaba allá Matando de un lado para otro Y bueno, como os digo, la partida es bastante buena La verdad Si, vamos, si Ojo, si, si La partida es bastante buena Pero llegué aquí, me comí una beti Me iba a tumbar Le di al botón de agacharme Pero prácticamente me iba a tumbar Entonces me dio como que Estaba bloqueado el cuerpo a tierra Como que no me dejaba tumbarme, ¿no? Y yo siempre que veo, obviamente, una beti Pues estaba ahí en todo el suelo Se veía perfectamente Y aquí llega el final Cuando cojo y No sé, pensé que lo iba a matar directamente Pero en mi cabeza estaba Que lo iba a matar Me había encontrado así más o menos de espaldas Y justamente me matan Eso hubiese significado ya Vamos, la victoria final Y hubiese significado que hubiese quedado 52-1 Y hubiese sido una partida bastante buena De hecho, una partida muy buena Así que bueno, aquí veis a que me había matado Que de repente se queda quieto O sea, me mata a mí Y ahora dice, ostras, ya he matado a uno Me puedo dar por contento, ¿no? O sea, me rompes a mí la racha Bueno, lo dicho Espero que os haya gustado este gameplay Si os haya gustado el vídeo Por favor, votadlo Y nada, un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Adiós Y nada, aquí tenéis dos gameplays más A la izquierda tenéis uno A la derecha tenéis otro Si os ha gustado el vídeo Pues simplemente votadlo Y si queréis ver más Dadle al botón de suscribiros Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal!